Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy conversando con Grupo Valhalla, con los señores Luben Manso, gerente general de Grupo Valhalla, y el señor Marcial González, presidente de Grupo Valhalla. Y estamos estacionados en el tema de la responsabilidad social y las ideas que tiene el Grupo Valhalla en este sentido para levantar fondos con una serie de iniciativas muy creativas dirigidos, esos fondos, a instituciones que realizan actividades sociales que podemos mencionarlas, por favor. Bueno, realmente en este momento estamos en evaluación de varias instituciones que nos están presentando, entonces no quisiéramos adelantarnos en ese sentido, pero sí queremos ocupar un abanico amplio que vaya desde, si hay una institución de hermanas misioneras, que estamos ya a punto de, vamos a comenzar con estas hermanas misioneras, pero también vamos con instituciones orfanatos y vamos con instituciones geriátricas para los abuelitos. Excelente. Y ya mencionamos que tienen varias iniciativas creativas para levantar estos fondos. Y también el hecho de que la gente necesita, en términos generales, el evento, participar, pertenecer. Yo recuerdo, inclusive en el mundo del arte, algo que denominan los happenings, que tienen que ver con la participación del público, con las obras de arte. Y, digamos, en este momento, por ejemplo, los eventos deportivos, los famosos maratones, desde 2K a infinitos K, también ha sido algo que ha tenido mucha potencia actualmente, ¿no? Ustedes, en estos eventos de responsabilidad social, ¿qué aspiraciones tienen? ¿Cuánto quieren expandir este tipo de iniciativas de carácter social? Mira, la expansión, inicialmente, como lo que hemos hecho a lo largo de la vida de esta empresa, sobre todo vamos orientados más a calidad que a cantidad. Que la cantidad venga, pero gracias a la buena calidad. En este sentido, tú me hablas de expansión, mira, aquella en donde nos permita involucrar a las personas, realmente sensibilizarlas con esas labores sociales a las que queremos ayudar. Por ejemplo, tú decías, oye, esto de involucrar a las personas con el arte, etc. Para nosotros lo temático es esencial, es el norte de nuestra empresa. Si vamos a llevarnos un evento en donde vamos a poner a varias personalidades, a colaborar con una institución de corte hospitalario, de corte de salud, y, por ejemplo, nuestro gran conductor del programa, Gerencia para Todos, Rafael. Oye, yo no simplemente voy a colocar a Rafael en ese evento a que simplemente sea el canal del donativo. A Rafael hay que involucrarlo conceptualmente con lo que estamos haciendo y a todos los demás con lo que Rafael está haciendo. Rafael desde el nombre de Rafael. Rafael, ¿tú sabes de dónde viene Rafael? Del hebreo. Efectivamente. Raf Ash Hael. Imagínate, sanación. Así es, Dios sana. Sanación de Dios. Así es. Oye, una persona con esas características hay que canalizar estos elementos conceptuales e involucrar a todos realmente sensibilizándolos con la gente que estamos ayudando. Eso es algo esencial. Bueno, nos parece de verdad un ejemplo modélico lo que está realizando el grupo Valhalla que deberían seguir también otras empresas. Es decir, una empresa que es autosuficiente y que genera productos, genera riqueza, genera fuentes de trabajo y que además pueda generar en esa expansión lo que se denomina el efecto spillover. Es decir, salpicar ese efecto positivo a la comunidad, pues va a generar también que esa empresa continúe el progreso. Eso creo que es un ejemplo que nos parece extraordinario. Si tu éxito se basa en lograr que otros tengan éxito, el tuyo será grande y garantizado. Así es. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Gerencia, para todos los representantes del grupo Valhalla, a todos sus trabajadores, que debemos enviarle un cordial saludo. Muchas gracias. Y agradecer el trabajo que realizan aquí en Venezuela. Muchas gracias a su presidente, el señor Marcial González, y a su gerente general, el señor Lubén Manso, por estar aquí hoy con nosotros, aquí en Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. Encantado. Muchas gracias. Esto es Gerencia para Todos. Ya regresamos con un tema importantísimo. Comunicación corporativa con el licenciado Javier Moslaga. Comunicación corporativa, eso para mí es comunicación corporativa. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Nos encanta decir con muchísima satisfacción que, gracias a ustedes, desde el año 2006, Gerencia para Todos y Acción Empresarial sirve a la comunidad educativa desde el punto de vista gerencial. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y seguimos ahora con nuestra sección de comunicación e imagen corporativa con el licenciado Javier Moslaga. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, Rafa, contento de recibirte, de compartir contigo, por supuesto, esos temas que son sumamente importantes. Algo como gerenciar la imagen, ¿no? Así es. Mira, a través de nuestras redes sociales siempre nos piden consejos de cómo podemos transmitir una mejor imagen para que nuestras empresas, para que nuestras marcas personales funcionen mejor. Porque el primer producto que vendemos es nuestra imagen. Ese es el primer producto que vendemos. Entonces, toda empresa necesita crear, tener, desarrollar una imagen personal más eficaz. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, yo creo que en Venezuela actualmente nos hemos dado cuenta de que hay un déficit, ¿no? Dentro de todo lo que tiene que ver con la educación, los valores y la atención al público. Vemos cómo vamos a empresas, vamos a lugares también a entretenernos. Y la respuesta a veces de la gente que nos atiende o que nos tiene que, de cierta manera, recibir, no es la más idónea. Ya sean por las situaciones que sean. Entonces, eso siempre va generando como una predisposición de uno. Ya sea para una reunión de negocio, para ir a una reunión de trabajo. Además de eso, también para entretenerse. Entonces, yo creo que hay que hacer como una, como ciertas campañas de concientización, así como se hacen en muchísimos otros rubros, para que las personas puedan atender mejor a las personas. Y por supuesto, ¿no? Hacer este, tomar en cuenta todos estos códigos de etiqueta. Además de eso, también lo que tiene que ver con la educación, normas. ¿Cuáles consideras tú que deberían ser los principios? Vamos a hablar de los principios generales. Adelantar algo. Los principios generales para transmitir una mejor imagen corporativa, una mejor imagen personal. Bueno, yo creo que en principio, Rafael, lo importante es el trato. Esa es una de las cosas base, ¿no? Para empezar a proyectar todo lo que va a ser con el tema de la imagen. Uno tiene que esforzarse por lograr una buena convivencia con los compañeros del trabajo y así, y de igual forma, con las personas con las que te vas a encontrar dentro de un espacio, ya sea laboral o de entretenimiento. Si has tenido un mal día por cualquier razón, que eso se ha vuelto como una de las cosas que acompaña, ¿no? Al venezolano últimamente por distintas razones, no tienes que llevar todo este tipo de situaciones o problemas o incomodidades, ¿no? A esas personas con las cuales te estés comunicando, te estés tratando en algún momento. Además de eso, tienes que evitar las groserías, evitar de igual forma también dentro del trabajo, las visitas o ir con muchísimas personas a algún lugar. Porque cuando no se da algo de entretenimiento, tienes que como que también reducir un poco la cantidad de gente con la que vayas. No puedes llegar a una oficina con 10 personas, que 5 son las que van a hacer, o son las que van a una reunión o las que van a hacer algo, y llegas con muchísimas personas más. Entonces también tienes que considerar la cantidad de personas que vas a llevar a algún lugar, ¿no? Mira, vamos a continuar conversando con Javier Moslaga, experto en estos temas de imagen y comunicación corporativa, luego de la siguiente pausa. Esto es Gerencia para Todos. Nos encanta poder decir que estamos cumpliendo nuestros primeros 10 años. Nuestros primeros 10 años, comenzamos en el año 2006 con nuestras publicaciones, Herencia para Todos y Acción Empresarial, y hemos crecido a una plataforma multimedia, a propósito de lo cual tenemos la sección Imagen Corporativa, Imagen y Comunicación Corporativa, con el licenciado Javier Moslaga. Bienvenido, Javier. Gracias, Rafael. Como siempre, para mí es un gusto compartir contigo todas estas iniciativas. Mira, nos han llegado a través de Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram muchísimas solicitudes sobre el tema de imagen personal combinada con la imagen de las empresas, porque el primer producto que vende cualquier persona y cualquier empresa, el primer producto es la imagen. Claro. Eso es lo primero que debemos que vender. Entonces, esa combinación de la imagen personal más la imagen de la empresa, en cómo recibimos a las personas en las empresas, es muy importante. Eso tiene un valor infinito. ¿Qué puedes decirnos tú al respecto como experto? Bueno, en principio vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la imagen personal dentro de una empresa. Yo creo que es sumamente importante hacer un buen manejo del trato con las personas que nos vamos a comunicar, con las que vamos a tratar en ese momento. No podemos estar con mucha confianza si no se nos ha brindado. Además de eso, no podemos hacer uso también de malas palabras, de groserías, porque eso realmente queda muy mal. Además de eso, dentro de un trabajo es importante también el tema de la puntualidad. Eso va a hablar muchísimo de lo que tú haces y, por supuesto, va a ser como una gran referencia para cualquier otra cosa que vayas a desempeñar en el camino. Otra de las cosas que también hay que destacar es el tema de la vestimenta, Rafael. No podemos ir a un espacio de trabajo o a realizar una entrevista de negocio como que vamos a ir a una fiesta de cumpleaños o a una fiesta de gala o, además, como que vamos a ir a tomar el desayuno con cualquier familiar. Porque esa es una de las cosas que hay que considerar, ¿no? Manejar bien los códigos, ¿no? De lo que vamos a hacer durante el día. Es muy importante recuperar eso en las empresas, porque a veces se relaja o también depende del tipo de empresa. O sea, tenemos que adaptarnos a, si es un banco, tendrá unos códigos. Si es una empresa de turismo, quizás tenga otros códigos. O sea, debe haber una correspondencia de la imagen personal y de la imagen de la empresa con los códigos o el tipo de negocio de que se trate. Vamos a continuar conversando con Javier Moslaga sobre estos temas de imagen y comunicación corporativa luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy conversando con Javier Moslaga en nuestra sección de imagen y comunicación corporativa. Hay un tema interesante que también nos piden a través de Arroba Gerencia para Todos. Y es el tema del vestuario que deben usar o que es apropiado usar en las empresas. Es así. Bueno, sin duda la forma de vestir describe cómo es nuestra personalidad. En el caso de las mujeres, se recomienda no hacer uso de minifaldas, escotes o trajes extravagantes. Porque yo creo que eso le va a restar un poco de quizás seriedad dentro de ese contexto. Se sabe que la mujer venezolana es muy coquete y muy competitiva entre ellas mismas. Pero debemos cuidar todo este tipo de situaciones. Porque realmente no te va a dejar al final bien parada en el caso de la feminina. Además, las empresas deben transmitir una imagen lineal. Es decir, que sea cónsona con la empresa y que además sea uniforme. Es decir, que a veces también las empresas por eso colocan, valga la palabra, un uniforme. Porque hay tanta variedad. A veces las personas salen de esos códigos que es necesario, digamos, colocar ese tipo de instrumentos. Además de eso, también es importante en el caso de las mujeres no recargarse muchísimo con maquillaje. Ya, de hecho, las tendencias en el mundo del make-up dictan que ya el exceso de maquillaje no va. Ni siquiera para una fiesta de noche, ¿no? Así es. Entonces, es importante que las mujeres mantengan la sobriedad dentro del tema del maquillaje. Además de eso, su estilismo, el cabello. Es sumamente importante siempre tenerlo aseado, bien arreglado. Porque esa es una de las cosas súper importantes que va a hablar de la mujer como tal. Entonces, yo creo que manejando quizás poco maquillaje. Además de eso, mantener el cabello limpio. Se impone la naturalidad. Claro. Además, es muy apreciado. Claro, un poco también aderezada con todo lo que tiene que ver con el tema de la mujer. Y manejando también todo lo que te he comentado. El tema del vestuario, yo creo que en ese caso... Es muy agradable ir a una empresa donde uno vea a las damas bellamente arregladas bajo una línea natural. Y siempre apreciamos eso en una empresa que esté rodeada, digamos, de mujeres hermosas que además ayudan mucho a la empresa. Una mujer hermosa abre muchas puertas y presenta a la empresa de una manera, inclusive hasta maternal. Muy interesante. Vamos a continuar conversando con el licenciado Javier Moslaga en nuestra sección Imagen y Comunicación Corporativa. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Imagen y Comunicación Corporativa con el licenciado Javier Moslaga, experto en estos temas. Y ya hemos hablado de lo importante que es la imagen corporativa adecuada para vender de una manera más que proporcional a nuestras empresas y emprendimientos. Y vamos a abordar ahorita el tema del vestuario para los caballeros. Adelante, Javier. Así es. Bueno, los hombres no deberían utilizar camisas sin abotonar o pantalones ajustados, que además de eso está muy en boga, ¿no? Las medias son un requisito obligatorio. Obviamente, se ha notado dentro de las tendencias para el universo masculino, que ya el hombre no usa medias, que ya no usa corbatas. Entonces, está como un poco más relajado a la hora de vestir. Pero si estamos en una oficina o dentro de un ámbito laboral, yo creo que debemos seguir teniendo un toque, ¿no? De elegancia y también de estos códigos que siempre han estado, como quien dice, desde hace mucho tiempo, vistos dentro del mundo de la moda masculina. Por cierto, ya que mencionas el tema de la corbata, en algunas empresas se mantiene ese código, en otros se ha eliminado. Lo que sí veo que siempre hay ciclos y vuelve otra vez la corbata o se va y regresa. Pero también un hecho muy importante, hay personas que necesitan colocarse una corbata, que se ven mejor con la corbata. Y entonces, eso también afianza o no lo que puede ser una tendencia, porque no todas las modas le quedan bien a todos. Entonces, también, si alguien se ve muy bien o muy mal portando una corbata, pues, debe adaptarse. Hay personas que se ven muy bien. Es así. Y hay personas que se colocan una corbata que si no es la mejor corbata o no es una corbata bonita o no se la colocan bien, es preferible que se la quiten. Es así. Bueno, sin duda la moda es cíclica, ¿no? Y siempre las corbatas han estado como en la palestra dentro de la moda masculina. Han venido corbatines, los pajaritas, además de eso también, que ya en algunos portales de moda se habla de que no debemos usar nada de esto por comodidad a la hora de trabajar durante el día. Pero yo creo que cada quien tiene su estilo y el sello termina poniéndolo uno como tal. Yo creo que una corbata nunca va a pasar de moda y nunca deja de ser un complemento ideal, ¿no? Para el outfit del caballero. Excelente. Bueno, queremos agradecer a nuestro amigo Javier Moslaga por ese consejo experto para manejar mejor la imagen y la comunicación corporativa en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos. Recuerden que lo primero que vendemos es nuestra imagen personal. Eso es importantísimo. Se puede realizar un brinco cualitativo en nuestros objetivos para alcanzar nuestros objetivos si usamos adecuadamente nuestra imagen personal, la imagen de nuestras empresas y marcas. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Rafael. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos a través del circuito Melodía Estéreo 93.5 FM con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Queremos desearles un productivo día. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a través del circuito Melodía Estéreo 93.5 FM con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En los controles técnicos, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Gracias también a AXN. Think. Elimínalo. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el circuito Melodía Estéreo 93.5 FM con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, nuestro equipo, constituido alrededor de AXN, thinktank.com, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Todos les deseamos un productivo día. Gracias. 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 Gracias.